¿Qué es el buen ambiente que se genera en la comunidad? Pues muchas cosas, pero sobre todo, una de las cosas que más nos llamó la atención fue el tema del buen ambiente que se genera, la comunidad, porque es muy diferente a un gimnasio normal, que cada uno va un poquito a su aire y tal, y que luego da resultados. Nos llevamos muchos años yo trabajando en gimnasios más normales, por decirlo, y al final ves que a la gente les cuesta. Aquí vienen, están dirigidos y la gente consigue resultados, y eso es como que te sientes más satisfecho todavía. El crossfit se supone, la definición oficial es ejercicios funcionales o movimientos funcionales ejecutados en constante variación, siempre son distintos, y a alta intensidad, o a una intensidad un poquito más alta, pero siempre es adecuada cada uno. Y al final es movimientos de todo tipo, ya ves, cajas, subimos a la caja, a la barra, a las anillas, a las cuerdas, con barra y con discos también trabajamos, movimientos de halterofilia, de gimnasia, de todo, ¿vale? Todos los días es distinto, siempre, todo el mundo que viene va a la pizarra a ver el entrenamiento del día, el workout of the day, que viene del inglés el WOD, aquí llamamos, ¿no? A ver qué toca, siempre es distinto, ¿vale? Y luego cada uno lo hace a la intensidad que puede, pero intentamos que sea dentro de la seguridad lo que pueda, que se exija, ¿no? Entonces eso hace, todo eso unido al ambiente, a que uno le anima al otro, hace que la gente, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Que consiga resultados. Y luego aquí lo que buscamos siempre es un poquito la forma física más completa, ¿no? No, ni solamente ponerme cachas, ni solamente resistencia, aquí un poquito, cuerpo fuerte, flexible, resistente, ¿vale? Que valga un poquito para, eso tiene mucha gente que juega a fútbol, hace el crossfit y juega a fútbol, hace el crossfit y anda en bici, hace el crossfit y va al monte, ¿no? Y eso le ve su otra actividad, las mejoras, ¿no? Porque el crossfit le sirve un poquito para todo. No, yo creo que no. Lo que pasa que es como todo. Cuando pongo en internet crossfit, lo primero que nos sale son los vídeos de las finales de los campeonatos mundiales. Entonces, claro, ahí sí que son las pruebas más extremas o intensas para la gente más preparada. Entonces, mucha gente cuando baja las escaleras de crossfit y ahora va la primera vez, baja como a ver dónde me vengo, que me ha dicho uno que esto es de locos, de militares, de entonces... Pero luego la realidad es que es, además es lo primero que te dicen cuando vas a un sitio de crossfit o una formación de crossfit, que es para todos. Hay gente que salta a este cajón, hay gente que salta a dos cajones y hay gente que aún así sube y baja porque no puede más. Gente de 15, 16 años a gente de 70 y tantos años. Cada uno le buscamos su intensidad. Entonces, yo creo que se adapta a todos. Yo no le llamaría extremo. Pues surge en Estados Unidos, como casi todas estas cosas modernas, un entrenador que se dedicaba a esto, que empezó a, también un poquito aburrido, cansado de las típicas rutinas de un gimnasio normal, empezó a preparar. Y ahí viene parte de la leyenda, pues a bomberos, policías, militares, claro, esto viene de Estados Unidos. Entonces, por ahí muchas veces dicen, crossfit de entrenamiento militar, ¿no? Bueno, en su nacimiento, en su origen, pues empezó ahí un poquito la esencia, pero luego se dio cuenta de qué forma muy variada, con lo que estamos, con lo que acabo de contar, conseguía resultados y lo empezó a dar forma hasta que, pues creo que fue en el año 2001 o 2002, empezó el crossfit como tal, a empezar a expandirse. En el año 2005 o así había en todo el mundo unos 100 gimnasios o boxes, como se llamamos, de crossfit, 100, 200, se está hablando de memoria, y en la actualidad hay más de 7.000. O sea, es una cosa que está, en España hace cuatro años había tres y ahora hay más de 200. Entonces, es una cosa que está también, ahora, muy de moda también, ¿no? También es bastante reciente. Sí, 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 no, aquí relativamente, has dicho, hace cuatro años en España había cuatro boxes o así, y ahora, pues hay 200, o sea, es una cosa de poco aquí, sí, sí, las cosas son buenas. Lo que más le suele llamar la atención es que, claro, como todos los días es distinto, la hora de entrenamiento se le pasa muy, súper rápido, en comparación a que mucha gente viene del gimnasio, de sus rutinas más aburridas y tal, entonces, eso le llama la atención. Al principio les llama la atención también que, claro, siempre suelen tener también unas poquitas agujetas, sí o sí, unas poquitas o unas muchitas, pero luego también otra cosa que a la gente al final, claro, aquí vienes, te lo pasas bien y tal, pero claro, me lo puedo pasar bien también jugando a las cartas con mis amigos, ¿no? Y es que la gente mejora enseguida y eso es una cosa que engancha. Enseguida, pasado esos primeros tres o cuatro días que tienes agujetas, enseguida me encuentro bien, enseguida esta caja que era imposible, de repente digo, joder, pues si no es para tanto, o esas barras que hice, el primer día que cojo la barra, digo, esto, yo aquí toda mi vida, y luego, entonces, es una cosa que engancha muy divertido, muy ameno, luego ves que el material se recoge entre todos, o sea, todo te sorprende en muchas cosas, ¿no? De hecho, aquí muchas veces pasa que cuando acaba una clase, el que acaba el primero, como ha descansado más, pues ayuda más a recoger, entonces, mucha gente a las que acaban de empezar, le va a recoger la barra y te dicen, no, no, que es mía, y le dicen, no, no, ya, pero yo te ayudo, entonces, es como, qué raro, ¿no? Claro, aquí estamos un poco acostumbrados a eso, que es muy distinto al gimnasio que yo voy, a mi aire, cojo, ¿vale? Entonces, pues bueno, todas esas cosas yo creo que les sorprende para bien, ¿no? Para bien, la verdad. Todo, la verdad es que todo, sí, la verdad es que a diferencia de unas rutinas normales en las que muchas veces hacemos o trabajamos la pierna o el pecho, aquí se trabaja, casi todos los días trabajamos casi todo el cuerpo, ¿vale? Hay días en las que igual la parte de fuerza tiene un poquito más de presencia, hay días que la parte de resistencia, por decirlo de una forma más sencilla, pero en general se va trabajando un poquito, casi siempre, un poquito de todo. Hay días que toca más barra, hay días que toca más correr, hay días que toca subir la cuerda, hay días que se mezcla un poquito todo, se busca un poquito ir variando y que sea muy divertido, pero distinto a la vez. Al final lo que se suele decir del crossfit es que la especificidad del crossfit o la especialización del crossfit es que no tiene especialidad, ¿no? Porque es siempre distinto, ¿no? Entonces se suele trabajar un poquito todo. Sí, mira, es una forma curiosa, además empiezan justo ahora. Tienen tres fases, ¿vale? La primera es la que se llama los Open, que empiezan este fin de semana, ¿vale? Entonces, se apunta todo el mundo que quiere, de todo el mundo. El año pasado se apuntaron casi 300.000 personas. Entonces, desde Estados Unidos, desde los organizadores de los crossfit games, que se llaman, ponen unos, un entrenamiento todas las semanas, los jueves, el que sea, un entrenamiento. Ellos mandan un entrenamiento. Subir a caja tal, anillas o con la barra, con X peso, durante X tiempo, el que sea, ¿vale? Entonces, todo el mundo hace ese entrenamiento. Entonces, tú subes tu resultado a la página web, ¿vale? Entonces, ¿cómo subes el resultado? Grabándote, haciendo ese entrenamiento, ¿vale? En el que se tiene que ver muy bien todo, oyendo a un box oficial, como es este, y que un juez oficial, como soy yo, mis compañeros, te validen ese resultado. Tú vienes aquí, yo de juez te estoy contando y te digo, tu resultado es X. Subes ese resultado a la web, ¿vale? Así son cinco semanas. Durante cinco semanas, digamos, un entrenamiento a la semana, en total cinco. Entonces, luego, el mundo lo tienen dividido en distintas zonas. Entonces, por ejemplo, Europa ahora, no sé si Europa, África, bueno, es una zona. Entonces, de esas cinco semanas, y de todos los que se han apuntado, pongamos en Europa 20.000 personas, los 50 mejores de estos resultados pasan, se clasifican para lo que se llama los regionales. Y hay compites en persona con esos 50 mejores de Europa, que por ejemplo, casualidad, este año es en Madrid. Otros años se ha sido en Dinamarca, este año en Madrid, los 50 mejores de Europa van a Madrid, en una segunda fase. Y de esos 50 mejores de Europa, los tres mejores van a la final, que son los CrossFit Games, que suele ser en julio, y es en California. Y ahí están los tres mejores de Europa, de Australia, de todo el mundo, los 50, 60 mejores, y compiten ya ahí, durante cuatro días. Y el que gana es el campeón, que es lo que llaman el fitness, the fittest man on the earth, o de woman, el hombre más en forma del mundo. Y es así como se hace. Y ahora empezamos con la fase de los Open, que durante cinco semanas ponen un entrenamiento y todo el mundo lo... Aquí vamos a tener mucha gente que lo va a hacer. Y al final, bueno, es una forma de competir, entre comillas, es muy difícil clasificarse para los regionales o para... Pero bueno, oye, hay que intentarlo. O hay mucha gente... El año pasado quedé el 120.000, a ver si este año quedó el 105.000 y adelanto. Pues oye, cada uno su clasificación. Es una forma distinta porque tú te vas a comparar con los mejores del mundo. Y ahí vas a ver tus resultados con la élite, ¿no? Entonces, bueno, es distinto, es curioso.